Hola mis amores sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos preparando una super pasta sin carne, sin leche, sin embutidos, completamente natural y super deliciosa. Te recuerdo también que todos los ingredientes de esta receta, super receta perdón, estarán en la descripción y también en la cajita de los comentarios. Ven, no pierdas tiempo, ayúdame a preparar esta super pasta porque te prometo que te va a encantar. Mis amores les recomiendo ver el video completito. Comenzaremos picando ajo bien menudito, o sea bien pequeñito. También picaremos una cebolla grande morada, puede ser del color de tu preferencia y la mitad de un ají morrón rojo, un tomate, perdón, un tomate bugalú. También picaremos dos ajíes cubanela y rallaremos una zanahoria grande. Ahora vamos a agregar un chorrito de aceite en caldero y agregamos el ajo para sofreírlo muy bien con el fuego bajo. De inmediato vamos a agregar la zanahoria que ya rallamos y también la vamos a seguir sofriendo, recuerda, con el fuego bien bajito. Gracias por acompañarme mi amor. Ahora vamos a agregar la cebolla, el ají y el tomate. También agregamos los ajíes cubanela, en fin, todos los vegetales. Luego lo vamos a sofreír por 15 segundos a fuego lento. Después de sofreír nuestros vegetales, entonces lo vamos a recoger así como lo estoy haciendo y lo vamos a tapar por dos minutitos. No olvides regalarme un like mi amor justo en este momento. Pasado el tiempo, ahora vamos a agregarle una taza de albahaca verde y pasta de tomate. Y aquí tenemos eneldo, paprika, tomillo, sal, orégano, pimienta y curry. Lo dije a tiempo. Ese es un verdadero reto para mí. Vamos a revolverlo todo y se lo agregamos a nuestros vegetales. Lo mezclamos y de inmediato le agregamos un vaso de agua para que la pasta de tomate se diluya bien. Lo movemos muy bien. Luego de que pasen más o menos tres segundos moviéndolo e hirviendo, entonces lo vamos a probar para saber si le hace falta algún puntito de sal o algo. Esto está delicioso. Agregamos vija molida y caldo de verdura. Vamos a continuar mezclando y de inmediato agregamos nuestra pasta. Me encanta ver, mis amores, la pasta cuando está así bien sueltecita. Déjame decirte algo. Que en caso de que tú hierva tu pasta y haga el sofrito, ¿verdad? El guiso, así como lo estamos haciendo. Y tu pasta esté ya reseca. No tengas miedo. Lo que no puedes agregarla así reseca al guiso porque entonces se te desbarata. Pero inmediatamente tú coges y le agregas un poco de agua fría o a temperatura ambiente y tu pasta con las manos le da ligeros movimientos y tu pasta se va a soltar de inmediato. Se va a poner fresquecita. Y la agregas entonces a nuestro guiso. Mira, cómo está aquí. Estamos sirviendo ya la pasta porque me ha hablado bastante. Miren qué belleza, mis amores. Vamos a coger un poquito para degustarla. Ay, mis amores, aquí tenemos un aroma. La verdad que la casa está inundada con este aroma porque saben que la albahaca es la responsable de este aroma. Este es súper aroma. Mira qué belleza. Mira qué linda es esa pasta. Está todavía bien calientita. Así que me encanta. Si no lo sabías, ya lo sabes. Así que me encanta la pasta calientita. Aunque me queme la boquita, no importa. Me gusta disfrutarla así. Vamos a degustarla juntito, así calientita. Caramba, dedito arriba, mis amores. Esta pasta está súper deliciosa. Me quemé, pero vamos a dejar que esa se enfríe un poquito más porque me estuve quemando, ¿no? Déjenme contarle, mis amores, que este video lo pidió un suscriptor de Perú. Él se llama Naruto Kanto. Él me ha dicho que le prepare, por favor, una pasta que sea completamente natural, sin carne y que sea con vegetales. Y aquí está tu pedido, Naruto Kanto. Muchas gracias por hacer ese comentario para que ustedes vean qué tan importantes son sus comentarios para mí. Yo lo tomo muy en serio, ¿no? Bueno, pues si ha llegado hasta aquí es porque te gustan mis videos. Así que me puedes decir de qué país o ciudad nos ve para enviarte un saludito. Un abrazo grande y caluroso para todos los peruanos. Con mucho amor desde república dominicana. Recuerden que esto es tu cocinita dominicana, ¿no? Recocinando con mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darme like. Inmediatamente usted ve el video, comienza de una vez a darme like. Y como yo siempre digo, espero que se deleiten con esta super pasta. Y nos vemos en un próximo videazo como este. Chaito pues. Bye, bye.